El zapatito que quedó al piecito de la nave ahí Muy buenas, soy el Border, estoy equipando lo más veloz, lo más rápido que puedo Y blindando acá un poquito Es un cohete full de destrucción Le puse placas, no sé si son efectivas las placas Porque tengo que ir en persecución de este loco Por propósito Creo que este no es Me da la sensación de que se piró Se piró porque sabía la que le venía encima Sabía la que, me parece que se fue como para atrás del planeta Me dio, como que se iba alejando sutil En un momento me descuidé Y me parece que se piró para atrás del planeta Puse el sonido realista Porque me sugirieron Pero suena muy raro En el espacio Suena como si tuviese los oídos tapados El sonido, lo vamos a dejar en el capítulo de hoy Y luego Y luego veo Luego veo, a ver si lo dejamos Suena como si estuviese abajo del agua No Todo esto, no mi teléfono Como si estuviese abajo del agua suena todo Es medio raro, me siento, claro, como con los oídos tapados Así me siento Yo estaba acá reforzando un poquito En realidad estaba haciendo cualquier tontería acá Seamos sinceros Llega un punto En la vida de cualquier ingeniero Donde se da cuenta que Que está haciendo cualquier tontería Eso es donde estoy ahora yo Ah, este bloque me gustó Pero puesto Claro, todo suena rarísimo Rarísimo Lo podemos dejar así tal vez Y luego Ah, este puede quedar bien acá Este puede Pero el asunto Oh, suena rarísimo El sonido realista Es realísticamente freaky Aquí No sé cómo tengo Creo que tengo puesto esto Sí, sí Creo que tengo puesto A ver Creo que tengo puesto eso No sé acá que Sí Y un triangulito chiquito Estoy haciendo Estoy haciendo Tontería No, pero está mal puesto ese Algo como un triángulo Gini Ahí Este Este está mal Esto es cualquier invento Sí, no Suena horrible Suena horrible Lo voy a quitar Lo voy a quitar Pero el próximo capítulo Este ya Lo soportaremos así ¿Qué le vamos a hacer? Porque eso se hace en Lo de corregir el sonido Este Este me gusta Este no Pero puesto Ahí Ahí Very nice No está igual y tal Pero simplemente estoy protegiendo acá un poquini Ahí Ahí está loco Y acá me falta No, más o menos Creo que lo Creo que lo hice bien No, este lo puse Este lo puse horrible ¿Cómo puse este, crack? Con la plancha larga Hacia atrás Sí, este lo puse horrible ¡Ay, no! Es horrible el sonido Es horrible No, no Voy a tener que hacer una pausa y quitarlo Eh Había leído En comentarios y tal Que Sonaba raro Sonaba raro Como debajo del agua Pero Es bonito Pero no No estoy acostumbrado Ese es el problema A ver esto ¿Cómo lo giramos? Ahí puede ser Pero no era este bloque Este está bien Este Este bloque es Pero Ah, así creo que está puesto Sí, sí, sí Está puesto así Ahí, muy bien Nada que ver Nada que ver Pero no nos importa Esto simplemente estoy protegiendo acá Porque si me pongo a hacerlo bien Voy a estar Me voy a tirar acá Veinte horas Mira Y esto está quedando bien Así Esto acá va a quedar exactamente al revés ¿No? Esto tiene que estar Lo estoy poniendo uno Exactamente al revés Exactamente al revés Los estoy poniendo Bueno, ni porra Simplemente para protegerme ahí un poquito Traté de proteger Lo que decía Lo que estaba diciendo Son placas No son bloques Acá Esta sí es bloque Acá tuve que dejar un huequito Para poder ver ahí Si está cargado o no Pero hay en partes Por ejemplo Acá donde está el motor Que se yo Que puse placas Y No estoy seguro Así que lo vamos a probar En esta nave Es la típica nave Ya la habíamos visto Como la estaba construyendo Y le puse Quinientas armas Quinientas Podía poner tres Sí No Vamos a ir con Y acá vamos a cubrir Un poquito la trompa En plan Protegemos la trompa Quiero proteger también Este tubo Aquí Ahí Ahí me gustó Me dice acá No se puede colocar Pipiripi Si lo colocamos Del lado de abajo Amigo mío No se puede colocar pendiente Y Pero lo hacemos De esta manera Mira Mira como te hago trampa Y no te diste cuenta Lo colocamos Siete Este Ahí Ah Y no te diste cuenta Y te hice trampa Este aquí Claro Y lo vengo sujetando Desde allá Y acá el siete Y acá hago la curva Que yo quiero hacer Y acá Cerramos la curva Que yo quiero En tu cara Ahí está Ahí Especie de trompa Rara Ahí Ahí Perfecto Ahí va Va queriendo Y acá hacemos lo mismo Hacemos una especie De trompa rara Lo tengo que dejar acá En el cinco No sé por qué Lo saco a cada rato Wow Parece que vino Voxila Cuando usas esto Es horrible Es horrible el sonido Realista Hoy con sonido Realista Hoy estamos jugando Se acabó Lo soportas Amigo mío Hacemos así Y así No 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 Así Y Así Muy bien Ay No sé para qué cambio El cinturón Si tengo todas las herramientas Ahí Ahí está Estamos haciendo acá Un Una suerte de escudos Medio raro Esto hice cualquier cosa Ahí tengo que poner Un triangulito El triangulito Está acá en el cuatro Y algún triangulito Loco Este me gustó Oh Very nice Este y ahora al revés ¿Cómo? Ahí Nice Esto quedó bien Ay No cambies el cinturón Ahí 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 estamos protegiendo Me gusta Esto acá hice cualquier No Esto vamos a hacer así Vamos a hacerlo fácil Vamos a hacerlo así No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya me di cuenta Ya me di cuenta Esto lo quitamos Esto lo quitamos Y hacemos así Mirad que Que fácil lo hacemos Tres Tau A tu casa Eh Ah Pude haber puesto redondos Listo No No hay tiempo Puse cuadrados Listo Y acá hacemos un poquito De lo mismo Que quite dos Quité tres Este también lo tengo que quitar Por favor Godzilla Que se puso un bloque En cualquier parte Ahora lo quito Y Ahí está Tengo algo ahí De protection Sin Sin exagerar Es una Mira ahí Acá puedo poner Una doble protection Así Mira Con este Mira Mira Tu casa Casa Ahí Uff 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 Incluso like it Y acá en realidad Tengo que poner cuadrado En realidad tengo que poner un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito Total ya Ahora en realidad Ya no tengo apuro Porque el loco asqueroso este Se me fue Se me escapó Pero lo voy a ir a perseguir Todo lo que estoy poniendo En doradito En doradito Es horrible la nave Todo lo que estoy poniendo En doradito Es protection Protection for my weapon Ah Me falta Uff Ay loco Me falta proteger todo arriba Bueno Hago un pequeño corte Voy a hacer una especie De 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 Techo redondo ¿Cómo se llama esto? Que es En el campo es Es en el campo donde guardan el trigo Y tal Una Una no se que Ahí redondo Un cilindro Vamos Así tapo motores Que se yo Y voy a tapar todo Hasta aquí Hasta aquí Y ahí me queda todo perfecto Y luego también Muchas gracias a los comentarios Me estuvieron diciendo De Que los motores Los oculte internamente Claro Tengo que dejar el espacio Lo único Que creo que son Tres Tres o cuatro bloques En motores de este tamaño Y en este creo que eran como Cinco, seis o siete Entonces dejas como un hueco Para que el fuego No No te queme Si acá le pongo un bloque Para cubrirlo y cerrar El bloque se prende fuego Explota y me explota la nave O sea no Tengo que dejarle como un hueco Como Vacío Y cerrar por aquí Digamos Por ejemplo ¿No? Vamos a hacer así Cerramos todo acá circular De momento dejamos este expuesto Y Tukituki Así que nos vemos en En un parpadeo Yo voy a estar acá como Veinte minutos Seguramente Cerrando Esta parte de De la nave Muy bien Les presento A furia Adorada Es horrible Me quedó horrible Traté de colarla un poquito La blindé Completamente Tan completamente Como se puede Acá tuve que dejar libre Porque acá tiene que pasar El disparo Me había equivocado Había puesto unos bloques De ligero De ligero Y tuve que reemplazar Está todo con Con bloque ¿Cómo se llama? Con blindaje pesado Me parece que Va a caer como Como una roca En un estanque De lo pesada que es Me imagino Y lo único que tengo miedo Es en esta turbina Pero la que va hacia arriba Ahí se la ve Ahí se la ve Tengo uno Dos bloques Y en el tercero Ahí Acá se ve claramente Creo que me va a prender fuego Y tengo que quitar la torreta Cualquier cosa Quitamos la torreta No pasa nada Quitamos la torreta Es horrible Es horrible Vamos a estacionarla Es horrible ¿Qué le vamos a hacer? Pobrecita Vamos a ver Tengo que configurar Todo acá el sistema Mira que fea que quedó Me quita visual No me había dado cuenta Estos bloques me quitan visual Pero no importa Lo vamos Vamos a hacer el fight En primera persona Así que esto es así como es Es horrible Yo quiero chequear Tengo que poner A ver Primero que nada Apaguemos Apaguemos un momento El motor que está encendido Que me está taladrando El cerebro Acá Los motores de hidrógeno Tengo que hacer los grupos Ok Nueva pausa Me armo todos los grupos Y todo Y ya estamos al instante Bueno a ver Perfecto Creo que más o menos Tengo todo ya configurado Estoy viendo que está A 4 kilómetros Y al otro loco No lo detecto Pero esto es como una Private sail ¿Qué será sail en inglés? No sé que significa sail Creo que estamos listos por acá Bueno necesito ir a acoplarla Para cargar bien el hielo Y tal Tengo un poquito de batería Tengo Estoy pensando Esta luz No sé por qué me quedo ahí Esta luz en realidad Tengo que ponerla aquí Y cerrar ese hueco Pero bueno Se va a quedar ahí ¿Cuántas armas tengo? Tengo Dos Vamos de lado Una Dos Tres Cuatro Gatling Por cada lado Serían ocho Y cañones Tengo uno Y uno abajo ¿No? Uno y uno abajo Es una bestialidad O sea tengo cuatro Cuatro cañones Y ocho Gatling Y una torreta Gatling También Alright Bueno nada Vamos a Vamos a ver Cómo la estaciono La nave Ah no Qué grande No configuré La patita La patita Que está ahí abajo No aquí no Aquí no Y acá tendríamos que poner Tren Ah Creo que pasa La patita Está Yo en un momento Cambié un bloque de lugar Así que la patita En realidad Claro Me parece que en realidad La patita No 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 está conectada Ahí se me cae la nave Espera Voy a encender los propulsores Por las dudas Ahí está Encendemos No El grande No Pero está todo encendido Todo encendido Pero No me consta No tengo fuego No me Consta ¿Por qué los motores No encienden? Están encendidos Propulsores Propulsores Y tal vez Están encendidos Pero por qué no encienden Tienen Si tienen hielo Tienen yellow Tienen El tanque ¿Dónde está el tanque? El tanque Acá Acá lo tengo que mirar El tanque este De hidrógeno ¿Qué tan lleno está? Ah Está en cero Claro Porque lo de siempre Me estoy gastando Todo el hidrógeno En el motor Y cargando la batería Lo de siempre La tontería Que hago siempre La he vuelto a hacer Y en el inventario No tengo nada de hielo Claro Se usó todo Para la batería Siempre hago lo mismo Y me gasto el hielo En la batería ¿Verdad? Es algo Es algo que hago mal Y que Como Sé solucionarlo Y no Esa es la verdad Sé solucionarlo Y no A ver Vamos a meterlo Vamos a probar Entonces Le metemos el hielo Vamos a meter el hielo Por acá Directamente En el Contenedor Arma Gating ¿Dónde está el contenedor? Contenedor 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 Cañón automático Conector Abajo de este Tiene que estar Acá Tengo un montón de chucherías Ponemos el hielo aquí Ahí se encendió el motor El motor lo apagamos No, pero si el motor No, lo que tengo que apagar Es la batería ¿Verdad? Tengo que apagar la batería Para que no se esté Cargando La batería La apagamos Para que no se esté cargando Y entonces El tanque de hidrógeno No se está llenando ¿Cómo era esto? Siempre El motor de hidrógeno Ahí se está llenando Se tiene que llenar Para funcionar Pero Tanque de hidrógeno No No me estaría Llenándolo Ay Siempre me olvido esto ¿Cómo era? Estoy pensando 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 Lo sabía Lo hacía bien Y ahora Y ahora no recuerdo Autorrellenar Y encender esto ¿Por qué no me llena No me llena El tanque? Estará mal conectado No me deja estar mal conectado Ay No puedo despegar Los motores ¿Qué es lo que tengo mal? El tanque Está Está todo Encendido Debería apagar algo Tal vez Apagamos ¿Este qué es? A ver Vamos por parte El generador Tiene que estar encendido Y el tanque de hidrógeno Está encendido La batería Tengo que apagar Y el motor de hidrógeno Claro Tengo que apagar la batería La batería Tengo que apagarla Ay ¿Por qué me olvido De esto Siempre? Está apagada Automático Si lo pongo en recarga Estoy frito Porque se va a poner A recargarla Ahí está encendida La batería Y el tanque de hidrógeno ¿Por qué no llenas El tanque de hidrógeno? Quiero despegar Le vamos a poner un Le pongo un propulsorito Le pongo un Propulsorito Vamos a ponerle Ay No puedo ponerle propulsores ¿Cómo hicimos la otra vez? Porque claro No tengo No tengo No tengo Tengo propulsor ¿Por qué? A ver Esto ahí Y eso está Encendido Y no No responden Debe ser una tontería Súper fácil Y no la sé hacer La batería ¿Qué está haciendo? Energía almacenada La batería está Almacenando su energía No, loco No quiero que hagas nada La batería No te quiero No te quiero Y entonces El generador Está encendido Le ponemos que deje de generar No El motor El motor está funcionando ¿Y qué es lo que está haciendo el motor? ¿Está funcionando para qué? Y está llenando ¿Qué tiene que llegar? A los 5.000 Voy a dejar que se llene el motor Tal vez primero se tiene que llenar el motor Al 100% Para luego empezar a cargarme el tanque Puede ser una opción Vamos a esperar 80% Y tiene que llegar al 100% Dale Porque por ahí, claro Esto siempre yo lo ponía Y como estaba haciendo otras cosas Nunca me daba cuenta Que primero tenía que hacer este proceso A ver Llega al 100% Y vamos a ver qué hace Cuando llegue al 100% Cargarme el otro tanque Ahí está ¡Ah! Aprendí a la lección Aprendí a la lección Apagamos la batería Para que no me No me esté cargando la batería Necesariamente Y yo tengo que esperar Que los motores Carguen su propio hidrógeno Al 100% Una vez que lo carguen al 100% Seguramente el tanque de hidrógeno Ahí está cargando Ahí está cargando Listo Perfecto Estoy contento Porque claro Generalmente Porque puse el hielo recién Lo traje yo Y puse un puñadito de hielo Generalmente entonces Ah y además Lo estaba usando mal Y se usó para cargar la batería Nada Tengo que esperar A que se llene al 100% Listo no pasa nada Y este si lo quito Ahí está Esto es lo que yo decía Esto no No está puesto Y esto acopla justo Acopla justo Lo que yo sí le puedo poner Es aquí A ver si tengo un tren De aterrizaje Ahí tengo uno Le podemos poner Doble patita Porque de todas formas No llegan al suelo La podemos poner la patita A ver en un lugar Donde Donde no molesta Mira Aquí Aquí no molesta nada No molesta nada Ahí Y tengo patita Y Patita Ahí Ahí Vamos a ponerla ahí Me gusta más No se puede colocar El tren de aterrizaje Ahí no Ahí No se puede colocar El tren de aterrizaje Ahí está Gracias Muy amable Ahí está Listo Y ahí tengo Tren de aterrizaje También Cuando aterriza en el suelo Genial Me faltó ahí Componoides Y Ahí estamos Espera que me maríe Espera que me maríe Espera que me maríe Ahí estamos Listo Puedo ahí Aterrizar en el suelo Pero ojo Que Está Ay Que chafa No las tengo que colocar acá Porque están muy al ras ahí 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 Oh Es más Vamos a ponerle una sola acá Una sola acá Listo Listo Lo encontré y lo pasé de largo Acá Eje Me encanta Ahí está Ahí está Y yo creo que está bien Porque cuando aterricemos ahí Hay bastante espacio Entre esto y el suelo A ver Vamos a probarlo Probamos acá Está todo encendido Así que simplemente Es Como le habían puesto Furia Furia dorada La furia dorada Es esta nave Es horriblemente pesada Horriblemente todo Es un bodoque Ah Con razón no me respondía No tengo Espera 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 ¿Qué pasa? No tengo No tengo frenos Ya se me acabó la energía ¿No? Y ya quedé a la deriva No le puse giroscopios Ese es uno de los principales Pero No te vayas No te vayas Espera 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 Vamos a frenarla Frena La estoy empujando Parece que no Pero la estoy empujando De un cabezón No te vayas Por favor Frena A ver aquí Frena Frena No te vayas No te vayas Se me va la nave No Espera Voy rápido 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 Deja todo Y agarro hielo Dejo todo Y agarro hielo Dale Perfecto Y hielo ¿Listo? Vuela No te vayas Por favor Estuve Dos capítulos Construyéndote Para que te vengas A ir sola A ver Vamos a ponerle el hielo Donde sea Y abajo de todo está Eh ¿Dónde está? Aquí Ahí por favor Ahora se va Ahí está Ahí se enciende Vamos para atrás Frena 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 Ahí 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 estamos volviendo para atrás Ahí estamos Y ahora Mientras tanto Yo me salgo Y le tengo que poner Un girocopio Que me olvidé de ponerle No te puedo creer Me olvidé de ponerle El girocopio Y ahora ¿Dónde le metemos El girocopio? ¿Dónde le metemos El girocopio? Eh 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 Le voy a poner acá El girocopio Eh Por lo menos Para controlar la hora Luego Luego lo arreglo Le ponemos un girocopio Ahí Necesitas placa Cero Etcétera Etcétera A ver que tengo aquí No tengo No tengo materiales Para girocopio Está de broma A ver La nave está yendo Está quieta Y está yendo lentamente Para atrás Perfecto No pasa nada Si algo puede salir mal Border lo hará Dos veces mal Giroscopio Uno Dos Dame por favor Eh Todos los componentes Se han retirado Con éxito Ahí está la nave La veo de casualidad No tiene baliza No tiene nada Se me pierde Y se me pierde Es una nave de ataque Solamente No es una nave De 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 Sarasa Eh ¿Dónde dije que iba a colocar esto? Vamos a colocarlo ahí Y vamos a colocarlo Ahí Ahí está Ahí por favor No se puede ser más menso Porque me sobra tiempo Eh Ahí Ahí está todo perfecto Da Listo Ahora podemos ir a casa ¿No? Ahí Ahora podemos ir a casa ¿Dónde está casa? ¿Dónde está casa? A ver Giramos Y Y Y volvemos Pero ¿Dónde? ¿Por qué no encuentro? Ay, ay Perdí mi nave Ahora No te la puedo creer ¿Dónde está nuestra nave? Ahí está home Pero es el otro home Ay No te la puedo creer Perdí la base Está por acá En alguna parte Pero no me acuerdo Dónde Debe estar acá Pero del otro lado Tal vez Si no la estoy viendo A la vuelta De este loco Ojo que me voy a quedar Sin combustible No ¿Dónde? Pero por favor No se No se puede ser Allá Ahí está Ahí está La estoy viendo La estoy viendo Ahí la veo Ahí la veo Ahí la veo Ahí la veo Por favor Acelera para allá Sube Le está costando La vida y media Sube Ahí está Apagamos la inercia Para poder pilotearla mejor Ahí Y ahí las entramos Listo Ahí está Wow Bien hecho Border No te bajes De la nave Ahí está Ahí está Definitivamente Hay que hacer todo Muy colorido Vamos a empezar Espera Espera Enciende 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 Inercia Hay que empezar A hacer todo Muy colorido Y tal Porque No Ahí no me Me choco No 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 me choques Contra mí mismo Por favor A ver que estoy girando Estoy Mira Mira Le pasé por al lado De casualidad Le pasé por al lado De casualidad No choqué conmigo Porque 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 Vamos para este lado Estamos haciendo todo Muy desprolijo En este capítulo No pasa nada En el próximo capítulo Vamos a estar mejor Aquí Vamos para arriba Claro Pasa que es muy pesada Ah Por eso no la estoy pudiendo controlar Ahora me estoy dando cuenta Por el blindaje que tiene Es tan pesada Es un bodoque Es un bodoque Es una nave de impacto Voy a ir ahí Y si no te puedo Si no te puedo Eh A metra Metra A tequear Con mis municiones Voy al impacto Eh Voy al impacto Voy al impacto Y otra cosa que me dijeron En la vez que atacamos Esa estación espacial Y explotó Matándome En ese Creo que fue el primer Furia ciega ¿Verdad? Eh Me dijeron que fue Que Implosionó Que tienen como un sistema O eso entendí yo Un sistema Como de autodestrucción No sé qué Y destruyó La ojiva nuclear Que tiene Estoy estacionando Concentración del border Estacionando Eh Destruyó la ojiva Y explotó Prefirió destruir todo Que Dejar que yo ganara En la primer Que casi lo logramos Porque le hicimos impacto Hicimos Muy Muy kamikaze Fue el ataque Que hicimos Eh Y eso fue Bien 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 Y acoplamos ¿No? Con el número 4 creo O con el número 5 Perfecto Parecía Apagamos motores Parecía imposible Pero border Lo ha conseguido Apagamos el motor Cállense Apagamos el motor Y quiero chequear Entonces Si Eh Creo que tengo que encender Los motores de la nave principal Ahora Para que me mande El hidrógeno A mi ¿Verdad? O estoy O estoy equivocado A ver Esto es Eh Tanque El tanque FD Furia Furia dorada Porque puse FD Ahí Y se está llenando Ahí Y se está llenando No sé si se está llenando Porque sí O porque no Lo que voy a hacer es Encender Ah bueno Lo puedo hacer de acá Que tonto Si se puede controlar Todo desde acá Si yo ahora enciendo La nave Ah Esto La nave Vamos a poner cohete Ahí está Así puedo ver Todo lo del cohete Si yo enciendo Los motores de hidrógeno Del cohete Ahí se encendieron Eh Y los generadores De hidrógeno Del cohete Me envían a mi El hidrógeno Es una duda Que tengo Es una duda Que tengo Me lo envían a mi Creo que me lo están Mandando ¿No? No Estoy perdiendo Estoy perdiendo Al revés Me está quitando Me está quitando a mi El hidrógeno Tanque de hidrógeno Los tanques de almacenamiento No se vaciarán Ahí Lo encontré Bien hecho border Bien hecho border Así es como Así es como Estacionas en En una base Etcétera Y cargas rápido Todo tu combustible Tenés que venir acá Reservas Y activarlo Entonces ahí Tú 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 Me cargué al 100% Y en teoría Si yo ahora lo quito Me lo empieza a robar O sea que Dejalo activado Un momento Y yo tengo que poner acá Cohete Cohete Y el generador Para esto Es que me está usando El hidrógeno Me lo quiere quitar Ahí lo apagamos El generador Y otra cosa Yo encendí ¿No? Ay que más Encendí Encendí Motores Los motores Del cohete ¿No? Motores de hidrógeno Del cohete Ahí está todo apagado En teoría En teoría Eh Tanque En teoría Ahora Ponemos esto Normal Y esto queda en 100% Y no se toca Cuando Border Hace bien algo Lo hago bien Pero cuando lo hago mal Lo hago muy mal Y las baterías Ahora Las baterías ¿Por qué hay unas baterías Que no tienen nombre aquí? Estas son FD Estas son FD Esta es batería FD Estoy segurísimo Que no me olvide Sí Es mi batería FD Que me olvidé ponerle el nombre Esta batería Le tenemos que poner en recargar Pero tengo que encender Tengo que encender Para que me las cargue también ¿No? Tengo que encender A ver si A cuánto están cargadas Esta es la batería No Ese es el tanque El tanque de hidrógeno Está cargado al 100% La batería La podía ver desde aquí Ah pero está apagada En modo recarging Así que En el botón número 8 Creo que está Ahí está Automático Y la batería Porque está en rojo Lo puse en automático Automático lo puse Automático qué Automático no sé qué La batería FD Ah porque está apagada Perdón Y ahí está Me falta recargarla Dos Pero cómo hago para Creo que tengo que encender Tengo que dejar mantenido Lo que hice recién En modo recarga Es un lío esto Tengo que ir al tanque Al tanque de hidrógeno Lo dejamos Que no me toquen las reservas No me toquen las reservas Crack Y ahora tengo que ir Al cohete Y tengo que encender El generador No Pero por qué No me recarga No me recarga La batería Tengo que encenderlo Tengo que encender Encender los motores Creo que tengo que encenderlo Esto no Los motores Tengo que encender Ah Encendemos los motores Entonces está encendida La nave principal Y los motores Me van a estar enviando A mis baterías ¿Verdad? ¿Me estoy inventando esto? Las baterías mías Que la ponemos en recargar Y En 7 minutos Completamente recargada En 7 minutos Hay 25 Hay 26 Ahí se está cargando Ahí se está cargando Bueno Lo dejamos acá Me extendí un poquito más Porque fue un lío Siempre recordar Cada vez que armás una nave Recordar todo Para tenerla bien configurada Esto es un lío Voy a ocultarle bien Lo que son los giroscopios Y nos vemos en el próximo capítulo Que nos vamos a ir directamente Al ataque Con Border al mando De Furia 7 Aquí Venimos por acá Sonreímos acá un poco Y hacemos un mega dancing Pull everybody Want to dance Deja tu like Un mes de no 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 Gracias por ver el video.